Un hombre murió a consecuencia de una apuñalada que le ocasionó otro, luego de que ambos sostuvieran una discusión por asuntos hasta el momento desconocidos en el municipio de Tenares. Luis Alfredo Español Peña, de 37 años, quien residía en el sector Hermanas Miraval, falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado a consecuencia de herida de arma blanca en emitoras derecho, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, la herida se la ocasionó el nombrado Ronnie Ezequiel Guzmán, de 26 años, residente en la calle Sánchez, en medio de una acalorada discusión por motivos no esclarecidos. Ronnie tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida y luego fue apresado en una finca en el sector Cristo Rey. Según personas del lugar, entre ambas personas existían viejas rencillas personales. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.